Música Recomendados en Despierta Millano y aquí desde San Bernardo del Viento estamos con James Bravo él es el administrador del hotel Los Tambos del Caribe que nos va a comentar un poco y hablar de él James, muy buenos días y cómo es este sitio tan fenomenal que encuentra usted aquí en esta ciudad Pues sí, buenos días, es un saludo a toda la gobernación de El Llano pues este sitio tan fenomenal se encuentra ubicado en San Bernardo del Viento, Córdoba a orillas del mar Caribe pues es un sitio que viene acogedor para todo el mundo Bueno, usted nos está hablando de que esta playa hay obviamente en invierno y en verano se torna diferente por la temperatura y por el agua Pues sí, en el invierno tenemos lo que es bastante bajito por lo que es cristalina el agua ya debido a que el sedimento de los ríos muy poco llega hacia acá y en el verano por medio de las brisas el sedimento de los ríos se baja un poco y entonces digamos que permanece el agua un poco turbia pero en general es muy bañable para todo el personal turístico que llega a nuestra región Bueno, en este sitio, aquí en este parador turístico, ustedes tienen denominados algunos una playa muy bonita, háblenos de todo el contorno que tiene este importante hotel Pues el contorno, las playas de San Bernardo del Viento son muy maravillosas en general digamos que comprende de la desembocadura del río Sinú hasta alrededor de Moñito Córdoba Pues es muy hermosa en el sistema de que todo el turista que llega se amaña en nuestras playas y la encuentra como algo súper, digamos, excepcional, muy fenomenal en sí Bueno, James, aquí en este sitio tan bonito como lo es el hotel, este hotel ¿Qué servicios además de hotel y de hospedaje presta? Pues prestamos el servicio de restaurante, de bar y digamos que los tours recorridos a Isla Fuerte, al Volcán de Lodo, a las Islas de San Bernardo ¿Cuáles son las que se ven allá al fondo? Esa es Isla Fuerte de Bolívar ¿Y en esas islotes que hay allá, quién encuentra el turista que pueda venir aquí a visitar? Pues encuentra sitios turísticos como el árbol que camina, la cueva de Morgan ¿Qué es eso? El árbol que camina es un árbol que se encuentra y a medida que el tiempo va avanzando él va tirando esta especie de unas raíces muy grandes y va caminando entonces uno lo coge como atractivo turístico para el personal que llega Bueno, la cueva de Morgan es? Esa es donde se escondía el pirata Morgan para hacerlos, digamos que defenderse de los bandidos, de sus otros piratas para poderse llevar el tesoro ¿O sea que era una cueva que...? Sí, señor ¿Qué más se encuentra en estos sitios turísticos aquí alrededor de la playa de San Bernardo? Está un volcán de lodo aquí en la parte de Paso Nuevo, aquí abajo, por ahí a unos 8 kilómetros ¿Esos son los sitios que usted recomienda? Sí, señor, también recomendamos lo que es una visita ecológica por la parte de los manglares la desembocadura del río Sinú y la del caño La Balsa Bueno, pues entonces James, invita a todos nuestros televidentes de los llanos orientales de Despierta Millano, pues que vengan a conocer, a visitar las playas de San Bernardo del Viento Pues bueno, aquí los estamos invitando para que vengan y conozcan nuestros maravillosos pueblos San Bernardo del Viento Córdoba, en general, a nuestras playas turísticas Que vengan y se sientan atendidos por un afecto, digamos, fraternal de parte de nosotros del Hotel Los Tambos del Caribe ¡Suscríbete al canal!